Música Hola, bienvenidos a un nuevo video espero se encuentren super bien aquí está mi sirena aquí está la Ariel y ahorita va la foca yo soy la mascota del canal yo soy la sirenita Ariel no sé si les puedes enfocar por aquí veniste por aquí que rica es pesada yo les digo no es que yo sea gustosa pero yo aquí me meto en confianza en cambio es que allá porque me dan miedo las ranas ustedes no es lo mismo va a andar en un lugar piquis que andar no es que por ejemplo también o sea tiene mucho que ver o sea no el aseo que le dan también porque allá yo allá solo las hojitas de pico cuando yo sea alcaldesa de construcción de Ataco voy a mandar a arreglar esas piscinas para que se vean lindas mira ahí no se puede desenfocar ahí que se ven los como son los auzoles los auzoles dicen que ahí pones un huevo así duro pero mi pregunta es no se puede ir a subir a una de esas piedras va te quemas todo no igual o sea cuando entras al sauna cuando te haces o sea así el como se llama embolado de barro que te lo estés así que te llenan todo de barro o sea te meten a un sauna por 10 minutos o sea no aguanta uno sentarse ni estar tanto tiempo en el sauna porque es demasiado caliente o sea es como así pero es como un cuartito yo me he encerrado si si yo me he encerrado y saben a mi antes me gusta bueno y hasta el momento pero ya tengo rato de no ver los videitos de como eran antes las cosas o sea y de como antes ellos o sea tenían organizado todo y tenían sus saunas ahí todo bien chivo te reto que te voy a dejar meter la cabeza ahí ¿cuánto más? 100 no puedes entrar mentira ahora hay otra canción yo iba a entrar claro tampoco hoy tampoco tampoco pero es que es por lo mismo va de que sea caliente y que provoca vos que esto sea caliente yo creo que por aquí tiene que haber un volcán va no y que provoca no sé nosotros no sabemos no pero tiene que ver tiene que ver algo así más o menos miren nosotros al camarógrafo le tenemos que hacer señas porque normalmente cuando hacen erupciones así quedan no quemado todo queda quemado negro entonces no se va así me comunico yo con la camarógrafa pero dicen que a través de señas aguachapán porque no aguachapán es conocido como la ciudad de los agusoles así que obviamente quien más que yo que yo amo a mi vida de aguachapán si algún día yo me casara primero si no tuviera la oportunidad de irme de aquí a este lugar quizás no me iría para otro lugar nada más que vivir en aguachapán porque me encanta aguachapán oye Siri ah le voy a enseñar fíjense que vaya con la amiga me hice este tatuaje aquí encima entonces significa esta es la cruz de ah no dice que la Siri no está disponible porque aquí me dice ya esta es la cruz de yo le iba a preguntar como se forman los agusoles esta es la cruz de de Jesús pero para abajo tiene un significado que el significado significa humildad y entonces cosa que te falta mucho por lo que yo quiero luz ay mis cejas ay mi vanidad no pues y entonces exactamente como Valeria va a la iglesia ves que no tenés nada de humilde lo ves ay no me vas a tirar que aquí a veces tenémelo y vos hubieras dejado que te tirara y te compro otro no me lo veo ya no entonces significa de que de la cruz significa humildad ay mi mujer la punca pero mi significado hasta abajo con la cruz hacia abajo significa una cruz invertida que fue cuando crucificaron a ay a quien te dije a Pilato a Cristo al cual no es que ven que es que miren pues yo les voy a explicar yo les voy a explicar yo les voy a explicar también cuando cuando de Pedro o sea ajá porque a Pedro también lo crucificaron pero él no se sentía merecedor de ser crucificado así como fue Jesús sino que él pidió que se le crucificara con la cabeza para abajo porque él no se sentía merecedor de eso pues de ser crucificado como Jesús lo había sido entonces para nosotros la cruz invertida eso es lo que significa ajá y creo que de 1962 creo que le dio o sea porque yo también o sea no soy amante de los tatuajes va pero yo le dije a mi amiga pero que no vamos a hacer pues porque quería que nos pusiéramos aquí nuevas letritas BFF BFF forever si ya todo el mundo lo sabe que lo somos pues para que andarlo aquí si eso lo llevo aquí ve infregnada en el corazón miren mi mujer tan nalga entonces hay cosas que no pueden ser miren me dice a mi manidosis si ha echado polvo te has echado polvo base pero te has echado es que yo todos los días me he echado polvo no pero es que sabes que es muy blanca no hombre para que no te quede así echate crema antes en la cara de verdad es que a mi no me gusta echarme crema ni tan siquiera maquillaje pero ahora me sentía destruida porque ayer después de un largo día de trabajo uno se siente cansado entonces yo por eso es que decidí ahora nos vamos a ir a arreglar no miren yo que sepa ayer no trabajamos no no trabajábamos en mentiras ayer me fui de rumba y entonces como cuando unos patronos no puede mandar no fíjate que es bien es bien es bien difícil la verdad cuando o sea dependes prácticamente de algún trabajo y cuando o sea por eso es que no lo han hecho es que no te hacías para acá no te hacías para acá nosotros te metiamos para acá para acá es que no está a contraluz Aquí me agarrando las dos, ahí sí. Aquí, agarrando agüita. Probá si no está helada, no es tan caliente. No, pero ahí sí, no, hay que hacerle corte. Ah, aquel es el sauna, mira Valeria. O sea que está ahí, ese cuartito de ahí es el sauna. Y no aguantaba ni nada. No, y no mira cómo sale de ahí, pues. O sea, te sientan prácticamente en una cosita de eso. Es que no se aguanta. Así que ustedes lo van a ver más adelante cuando nos estemos realizando ese alto tratamiento que nos va a dejar la piel como de bebé. Ay, pero voy a ir a ver porque esta persona no me puede avisar sobre el tiempo. Bueno, tratamos bien. Estamos bien. Estamos bien. No, miren, pues, de qué. ¿Qué, mi amor? El pillón siempre que me quede tirando. Dice, las aguas ricas en azufre, dice. No, ando mi cargador, loca. Y me vas a comprar uno original. Yo tengo dos. Te regalo uno. Va, va. Lo oyeron, va. Dijo que me ibas a dar uno. Me ibas a dar uno. Por eso, si te lo llevara a terminar, no me dejaste terminar la frase. No, pero aquí está bien bonito. Si vengan a visitar este lugar, estamos bienvenidos. Y si vienen, también invítenos a nosotros porque... Sí, no estaría nada mal que nos invitaran. Para que vengamos de nuevo. Yo, en realidad, yo no soy una persona que, de verdad, yo no puedo estar en mi casa. Yo necesito andar en la calle porque, o sea, cuando estoy en mi casa, solo paso en el cuarto, encerrada, y en la computadora y en el teléfono. Si yo no les contesto los mensajes es porque, de verdad, estoy muy ocupada o algo así, pero, de lo contrario, casi siempre... Yo le decía a Valeria de que, de que, o sea, es un trabajo. A vos también te lo decía, ambas, que cualquier persona quisiera tener. Porque ellas nada más se dedican a grabar y, pues, lo demás ya lo hago yo. Ay, no. Agravar y andar vacilando. O sea, pero yo pienso que yo soy una persona muy responsable con mi trabajo. Vacilando es andar divirtiéndote. Va, que sí, sí, eso es. Como paseando. Es que, va, nosotros los salvadoreños somos, es que somos bien raros. Porque decimos, ay, no, es que es vacil. Va, por ejemplo, cuando andas con una bicha. Y si, no, hombre, a esta la resuelvo por vacil. Va, y es como que, ay, que... Ay, amiga. Que no es, no es duradero, solo para un rato. En realidad, yo por ese fin no me quiero enamorar porque a mí pare... Y es como, ah, te estoy vacilando. O sea, como que te estoy... Pretendiendo, pero nada serio. No, no, ah, no. Es que no te escuché porque yo iba a hablar otra cosa. Ay, es que yo les digo que a mí, pero eso quizás nunca me han agarrado para nada serio. Porque a mí solo de vacil me agarra. De base, más que todo. Ay, encuentran su pasmadita. Ni modo, niños. Por eso es que uno ya a estas alturas de su vida, a mi bien. A punto de cumplir los 25 años y ya no creo en el amor. No, pero es que también yo pienso de que uno no tiene por qué cumplir los estereotipos de la sociedad. La sociedad dice que uno de mujer ha nacido para ser madre, para casarse, para tener hijos. No, no todos queremos eso. O sea, yo quiero ser la tía que le dé sus cosas a mi sobrino. Así que, yo quiero ser esa mujer. Yo, yo no sé, yo tampoco quiero tener hijos. Yo no sé qué hacer con ella. Pero tampoco sé qué. Y nos vamos a ver en el próximo video, pero que les haya gustado. Y pues sigan viéndonos porque ya casi nos vamos a poner en los vistos.